Alguien que esté cerca suyo, estréchale su mano y dígale, hoy es mi día. Dígaselo, por favor, dile, hoy es mi día. Aleluya. Salmo 68, verso 6. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad. Más los rebeldes habitan en tierra seca. Por favor, saluda a alguien y dile, 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 salúdalo y dile, dile, Dios lo hace. Por favor, salúdalo, salúdalo. Dios lo hace. ¿Alguien puede aplaudir a Dios hoy? Aleluya. El Salmo 68 es para mí uno de aquellos capítulos en la Biblia que llaman la atención de todo el que tiene la mirada puesta en el Señor. Todo el que está aquí, todo el que nos esté escuchando sabe que hay un Cristo resucitado, que hay un Dios todopoderoso, que Él viene a buscar aquellos que, por favor, ¿alguien está listo hoy? Todo el que está listo, todo el que está preparado, Dios con Él va a obrar. Y el Salmo 68 es uno de aquellos capítulos que aparentan ser como que hay alguien que está pidiendo algo pero que no lo ha recibido. Así que, por favor, tópale a tu silla, dile, no duraré mucho tiempo ahí. Pues puede tomar tu asiento, puede tomar tu asiento. Yo sé que no va a durar mucho tiempo ahí. Y este Salmo, a mí me edifica bastante, por varias razones. Primero, porque en este Salmo, Dios mismo establece los parámetros para Él provocar cambios. Los cambios de Dios son más importantes que las voluntades de los hombres. El hombre en sí mismo tiene voluntades, pero hay cosas que no suceden hasta que alguien no está listo para provocar un cambio. Los cambios no vienen, los cambios se provocan. Alguien debió tomar esa palabra, por favor. Por lo tanto, no importa que tú seas un hombre o una mujer de fe, si tú no estás listo a provocar un cambio. Las personas que provocan cambios, usted se da cuenta. Los hombres que provocan cambios, usted se da cuenta. Aquellos que están listos para recibir lo que Dios le va a entregar, usted se da cuenta. No es suficiente, no es suficiente con querer, si no tiene que saber que el querer necesita algo para provocarlo. Por esa razón, el Salmo 68. Dios es quien dice, Dios es quien habla. Por eso en los primeros versos Él dice, levántese Jehová Dios. Dios, ¿cómo tú puedes hablarle, cómo tú puedes hablarle al Dios que no duerme, levántese? ¿Cómo usted le va a hablar al Dios que transforma y que cambia, levántese? A mí me edifica mucho el ver cómo David dice, yo soy el que va a provocar un cambio. A mí me ayuda mucho saber que David es el que está diciendo, yo lo voy a hacer. Pero también me edifica mucho que David no se preparó él solo. Porque hay milagros que tú quieres provocar, pero es probable que si tú estás con alguien que tiene la capacidad de provocarlo más rápido, lo resuelve de una vez. Y David en este verso, en este capítulo, él habla específicamente y él es quien dice en el verso, en el verso 3, más los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. En medio de grandes crisis, Dios está viendo que hay alguien que está listo para provocar un cambio. Lo cierto es que es probable que tú quieras provocar un cambio, pero tú estás caminando con alguien que no cree que tú lo puedes provocar. Por favor, alguien está aquí hoy. Y yo creo que el que está cerca tuyo tiene que saber que tú viniste a este lugar. No es recibir, sino a provocar. Aleluya. Pero no solamente él dice, los justos se alegrarán. La parte que a mí me edifica bastante es que cada vez que Dios quiere hacer algo en una ciudad, parecería raro que Dios mismo permite que suceda algo fuerte en la ciudad. Y en medio de la gran crisis que habían experimentado, Dios comienza a tratar con David. Dios comienza a tratar con los justos. ¿Dónde están los justos de aquí? Dios comienza a tratar con la gente que piensa diferente. Dios comienza a tratar con aquellos que habían dicho yo quiero algo. Pero había un problema y es lo que a veces queremos evitar, pero que no se puede. Es que en medio de esa situación, había dos tipos de personas que nadie lo quería. Uno, eran los desamparados. Por favor, alguien tiene que tomar esta palabra. Y dos, eran los cautivos. Lo que más yo tomé en cuenta aquí, es que los desamparados no estaban fuera. Los cautivos tampoco estaban fuera. Dios mío. Es decir, que había gente que estaban dentro del pueblo, teniendo a un Dios todopoderoso, pero caminaban como desamparados. Habían personas que teniendo a un Dios extraordinario, caminaban como si no tuvieran Dios. Había alguien que teniendo al Dios todopoderoso, estaba caminando como aquel que no puede hacer nada. Por lo tanto, ahora había un pueblo que hablaba de Dios, pero no tenía lo que Dios decía. Había un pueblo que predicaba de Dios, pero habían cosas de Dios que no había recibido. Yo vine a este lugar, porque yo creo que aquí hay una mujer que está diciendo, nadie me va a desamparar si mi padre está conmigo. La Biblia dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, Jehová con todo me recogerá. Yo lo que quiero que tú sepas, es que Dios sabe tu nombre. Dios sabe tu nombre. Y aunque nadie te llame por nombre, prepárate que Dios te va a llamar. Por favor, al que está cerca, tú para decirle, Dios te va a llamar. Yo creo que hay alguien que creía que estaba desamparado. Dios le está diciendo que voy a llamar por nombre. Tú tienes que abrir tu oído, porque es probable que Dios te está llamando hace mucho. Y tú no te mueves porque crees que está desamparado. Dale un codazo a alguien, dile, te van a llamar. La baba macheta. Eso había alcanzado, calado tanto en la ciudad, que había llevado a que el pueblo estuviera viviendo como si no era lo que Dios le había dicho. Eso había provocado, el desamparo provocó cautiverio. Y es donde quiero detenerme y orar. Porque el desamparo era un aspecto. Cuando tú estudias la Biblia, va a encontrar desde Génesis hasta Apocalipsis. Diferente aspecto de desamparo. Primero, en referencia al hebreo, había un desamparo que tenía que ver con pérdida de tierra. Y es cuando aquel hombre que tenía una tierra la soltaba, precisamente porque no tenía la capacidad de poder suplir. El segundo aspecto que aparecía como desamparo, era cuando los reyes soltaban ciertas tierras por el nivel de sequía, por el nivel de dificultad. Y eso hacía que los reyes vieran cierta tierra a los enemigos. Y los que vivían en ese entorno, se sentían desamparados por el rey. El tercer aspecto que era presentado aquí, a mí también me edifica bastante. Porque era un desamparo que no tenía que ver con tierra, sino tenía que ver con dificultades. Yo quiero que tú sepas que hay personas que después que tú te metes en problemas, o que hay algún problema, te van a desamparar. Ahí es donde tú descubres cuáles son los verdaderos amigos y cuáles son los verdaderos usos. Por favor, alguien tiene que tomar esta palabra aquí hoy. Lo que yo quiero que tú entiendas y sepas, es que Dios en medio de los grandes problemas no te suelta. Y ahí es donde tú te das cuenta cómo Dios te ha tomado a ti para hacer algo fuerte. La cuarta cosa que tiene que saber, que el desamparo no era ahora en medio de problemas algo todavía más difícil. Era cuando venían sentencias, diga conmigo sentencias. Y el aspecto de la sentencia era cuando el rey dictaminaba algo que estaba en contra tuya. Y las personas, aunque sabían que tú tenías la razón, pero no querían estar en contra de las autoridades. Y te desamparaban. El cinco es la cantidad que aparece como desamparo. La quinta razón es tan fuerte que había un ambiente tétrico, difícil. Un ambiente de crisis, de dificultad. Y en ese momento es cuando todo el mundo dejaba aquel que caía en la crisis de convenio, en la crisis de persecución, en la crisis de problemas, en la crisis de enfermedad. Y esto provocaba un desamparo. Cuando tú estudias, hay otros aspectos que tenían que ver con la mujer que perdía al esposo, tenían que ver con el niño que perdía a su papá, tenían que ver con aquello que perdía en la casa. Pero todo lo que tiene que ver con desamparo era con el sentido de soledad. Lo que quiero que sepas es que tú no vas a sentir soledad hasta que no comience el proceso de desamparo. Sin embargo, el desamparo es la mayor herramienta que Dios utiliza para darte a conocer cuáles son los que van a estar contigo en la buena y en la mala. ¡Ah, por favor! Alguien tiene que tomar esta palabra aquí hoy. Lo que estoy diciendo es que es probable que tú no sabes quién es el que va a estar contigo en la buena y en la mala, porque todavía tú no has pasado por el proceso de desamparo. No te han desamparado. Pero yo vine a hablar hoy con las mujeres y los hombres que lo han desamparado. Porque si te han desamparado, ellos piensan que tú vas a caer en un momento de cautiverio. Por favor, ponte de pie y dile a alguien, me voy a levantar de esa. Porque si es verdad que pasaste por ese proceso, yo quiero que tú sepas que me voy a levantar de esa. El diablo cree que tú vas a perder. Él no sabe que Dios sabe tu nombre. ¿Tú sabes cuál era el desamparo más grande? La bababashé. El desamparo más grande era la pérdida del nombre. Por lo tanto, a esa mujer o a ese hombre que desamparaban, el nombre no estaba en la lista de las herencias y de los reconocimientos. Es probable que nadie te reconoce, pero Dios todavía sabe tu nombre. Es probable que nadie te mira, pero Dios todavía sabe tu nombre. Nadie, tal vez ni tu papá, ni tu mamá, ni tu tío, ni tu esposo, ni tu esposa. Pero Dios, el Dios del cielo, aquel que hizo todo, él sabe tu nombre. Todavía sigue diciendo, Guillermo, te conozco. Todavía sigue diciendo, Moisés, te conozco. Dios mío, te conozco. Yo vine a hablar con alguien que Dios le está diciendo, yo sé tu nombre. Yo sé tu fecha de nacimiento. Yo sé tu dirección. A dos personas, dile, Dios conoce tu nombre. Cuando Dios, cuando Dios te está señalando de que te va a sacar del desamparo, una de las maneras que los reyes utilizaban era que Dios los llamaba. En otra palabra, lo mandaban a llamar. Había un muchacho que había quedado desamparado, pero de repente lo mandaron a llamar. ¿Cómo se llamó? Mefibosé. Es probable que tú dices, Pastor, se olvidaron de mí. Ya nadie me conoce. Hay un secreto cuando Dios te va a sacar del desamparo. Dios te prueba, por favor. Alguien debe entender eso. Dios te prueba. No esperes que Dios te va a dar lo que tú pides si tú no haces nada. Pero cuando tú dices, yo y mi casa adoraremos al Señor, yo y mi casa serviremos al Padre, es probable que el diablo se va a meter en tu casa y tú le vas a decir, mira, diablo, por donde tú tienes el frente, ¿alguien está listo aquí hoy? Porque cada vez que Dios te llama, Dios también envía un ángel. Yo vine a declarar que hay ángeles de guerra que entraron a Cancún. Ángeles que van a comenzar a caminar en las calles. Ángeles que van a comenzar a meterse en la casa. Que van a decir, ¿dónde está el que desampararon? La Biblia dice que Jesucristo vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Todo el que estaba desamparado. Vete donde alguien, dile, no estás solo. Porque es probable que tú piensas que estás solo. Escuché un nombre, por favor, Mari. Mari, Mari, corre, corre. La vayada, la vayada. Dios mío, Mari, ¿dónde está Mari? Mari, oh, cuando Dios menciona tu nombre, Mari, Mari. Mari, escuché el nombre de Mari. Mari, ven corriendo. Que se terminó el desamparo. Corre, mirad ahí donde viene. Alguien aplaude al Rey del Rey. Juego de Dios sobre ella. En el nombre de Jesús. Es el día profético para ti. ¿Dónde está el que se levanta y orifica al Rey del Rey? La babacena, la babacena. Alguien, levante su mano, por favor, aquí hoy. Es el día. Es el día. Le dijiste a Dios. Le dijiste a Dios. Padre, ¿cuándo es que tú me vas a hablar? Le dijiste al Padre hace dos días. Dos días le dijiste al Señor. ¿Cuándo es que tú vas a hablar conmigo? Porque ya yo te hablé. Cuando tú me sacas de esta. Dios te dice, terminado, terminado. La babacena, terminado, terminado, la babacena. Alguien adora al Rey de Reyes, por favor, aquí. Yo vine a declarar. Yo vine a declarar que los que te desampararon tendrán que verte bajo gloria. Los que te desampararon, corre, corre, corre. Acércate a alguien y le comenzó. Hay personas que creen que porque tú estás en el suelo, tú estás en la calle. Ellos creen que tú te vas a quedar en la calle. Por favor, dale un codazo. Porque tú tienes que estar con gente que cree. Con gente que están aceptando lo que Dios te dijo. Si tú ves que el que está cerca tuyo no lo cree, va a agarrar tu Biblia. Quítate de ahí. Ponte al lado de alguien que cree que Dios te va a sacar de esta. Ahora, papá. Te recibe fuego, Mari. Tú sabes que me gusta del desamparo. Dios mío, vine a hablar con alguien. Lo que me gusta del desamparo es que ahí es donde tú te das cuenta a los que creen en ti. Porque hay personas que están contigo pero no creen. Yo vine a hablar con gente que tal vez están creyendo que no se van a levantar. Agarré esa mujer ahí. Yo vine a hablar con alguien que está diciendo, La Bama Shea. Dios mío, tú crees, yo te escuché. Fuego de Dios sobre ella. Dios lo va a hacer. Simplemente tiene que saber que aunque te sienta así, Dios no te ha abandonado. Aunque te sienta abandonada, Dios no te ha abandonado. Aunque te sienta atribulado, Dios por venir a hablarle a alguien. Alguien que está temando esta palabra. Hay una mujer que Dios le llamó para esta fecha. Hay un hombre que Dios le está diciendo, te saco, te saco de esa situación. Es probable que tú mismo dices, ¿cómo? Tú sabes que es lo cierto. Que ahora el Padre está sacando a los desamparados. El problema es que el desamparo no tiene que ver con que te dejen solo. Sino que en el griego hay un desamparo acompañado. Personas que no te apoyan. Gente que no están contigo, aunque por favor. Y hay gente que te desamparan. Ellos viven en tu casa, amores, pero están desamparados. Ellos duermen contigo. Vine a hablarle a alguien. Hombre que desampararon a su esposa. Esposa que desampararon a su esposo. Pero yo vine a declararte hoy. Que aunque el hombre en la tierra te desampare, Dios te recorre. Dios te levanta. Hay alguien que tiene que saber que Dios lo levantó. Vine a hablar con un hombre. Que Dios le dice, está levantado. Vine a hablar con una mujer. Que Dios le dice, está levantado. Agárrala a esa mujer allá, por favor. Agárrala, agárrala, déjala, déjala, déjala que adere a Dios. Es que está levantada. Es un tiempo de levantamiento profético. Hay alguien que está listo para adorar. Hay alguien que está listo para exaltar. Compále a alguien. Dile, dile, está hecho. Está hecho, está hecho, está hecho, está hecho. Está hecho. Pero en otro aspecto, tiene que ver con un desamparo de liderazgo. Dios mío, ponte al lado de alguien que tenga fe. Si tú es que no tienes fe, ni la mano le dé. Ni lo salude. Porque puede detenerte lo que Dios va a hacer contigo. Es un desamparo de liderazgo. Yo descubrí que hay quienes nunca te van a apoyar. Porque ellos saben que Dios te va a apoyar. No, 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 esta palabra. Esta palabra no es para todo el mundo. ¿Escuchó eso, apóstol? ¿Escuchó a los pastores? ¿Escuchó? Hay personas que no es que ellos no te quieren. No es que ellos no saben que Dios te usa. Es que ellos dicen, si lo apoyo, si lo apoyo, se va a llevar la gloria. Yo quiero decirte a ti que la gloria siempre será de Jehová. Jehová es que merece la gloria. Él la merece en la mañana. Él la merece en la noche. Él la merece en la tarde. No importa donde tú estés. Él la merece en la gloria. ¡Escuchó! No, prepárate, por favor. Prepárate. Que se enfermejaron afuera. Moisés lo experimentó con un grupo y la tierra se lo tragó. No, 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 nadie tomó esta palabra. Esta palabra la voy a dar solamente. Levante su mano. Alza su mano. Está para donde es para todo el mundo. Lo que estoy diciendo es que cuando Dios te señala, todo el que se levanta contra ti las tierras se lo tragán. ¡Lea la noche! Aquellos que piensan que tú no te vas a levantar. Ya Dios puso mi nombre en su libro. Ya Dios puso mi nombre en el lugar de la victoria. Ya la victoria me pertenece. La gracia me cayó. ¡Oh, gloria a Dios! Yo puedo ver a alguien que Dios le levanta. Yo puedo ver a una mujer que Dios le levanta. Un muchacho que Dios le dice, llegó tu día. ¡Lleche! Dios mío, se metió en la iglesia de Abaqui. ¡Mire, mire, mire, mire! Se metió en la iglesia de Abaqui. Se metió Dios aquí. Hay alguien que se le ha tocado. Siento que el fuego de Dios corre. ¡Pastores! 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 Y por eso, por eso es que yo descubro cuáles son las gentes que desamparan. Voy a dejar esta parte para cuando vuelva. ¡Suéltalo! Cuando vuelven dos años, ¡ay, mi alma te alaba! Pastor, ¿cuáles son las gentes que quedan desamparados? Te lo voy a decir. ¿Tú sabes a quién es que el diablo quiere que lo desamparen? Al que sabe que va a ganar, aunque él lo tumbe. ¿Tú sabes quiénes son los que el diablo quiere que lo desamparen? Aquel que Satanás sabe que fue señalado por Dios. Por eso es, es que cuando Dios te señala, el diablo pone todas sus armas hacia ti. Cuando Dios te señala, el diablo dice, no lo suelten, atáquenlo. Pero te voy a decir algo, diablo. Mientras más lo ataca, más poderoso se pone. Dios mío, hay alguien que vino a adorar a Dios aquí hoy. Yo siento tal vez que se activaron, se activaron, se activaron los dones de milagro. Se activaron los dones de ciencia, se activó una gloria. Hay algo que va a pasar sobre ti. Yo puedo ver, yo puedo ver. Dios mío, Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Yo descubro inmediatamente cuáles son las personas que Dios marcó en una ciudad. Yo no lo descubro porque tenga buena ropa. Porque cualquiera puede tener buena ropa. Yo me di cuenta que la gente que Dios marca, los demonios lo odian. Ahí esta palabra no la voy a decir. Apóstolos, amigos. Yo me di cuenta que la gente que Dios marca, los cristianos que no son justos, lo envidian. Aleluya. Sigo, lo dejo ahí. ¿Sabes qué me di cuenta? Que la gente que Dios marca. Por eso es que usted hace una actividad y algunos dicen, no, no voy a ella. Te voy a decir algo. Si tú vas, Dios se va a meter. Si tú no vas, Dios se va a meter. Si tú vienes, Dios se va a meter. Si tú no vienes, Dios se va a meter. Porque la actividad no depende de ti. ¡Depende de Dios! Y cuando tú te sientes ese desamparo, cuando tú sientes eso, hay una traducción antigua que dice, El desamparo activa lo que tú nunca has escuchado en ti. Un escritor griego escribió sobre el desamparo y él dice, solamente los desamparados tienen la capacidad de sacar su mejor palabra en la soledad. Y yo creo que aquí hay alguien que lo desampararon. ¿Dónde están los que lo desampararon? Es probable que te sientes desamparado. Pero el desamparo, sin Dios hay un problema. Que lleva a la gente al otro punto. Es al cautiverio. Y el cautiverio no es solamente un estado o una posición de esclavitud. El cautiverio es la neutralización espiritual, emocional y física de tu verdadero ser. Lo que estoy diciendo es que cuando Satanás te cautiva, cuando él te apresa, él no está deteniendo solamente tus pasos. Él está deteniendo la explosión vivencial y espiritual de tu espíritu. Él está deteniendo las palabras proféticas que Dios te ha dado. Él está deteniendo lo que Dios ha declarado y ha decretado sobre tu familia. ¡Aleluya! Estoy diciendo con eso. Que cuando tú entras en la posición de cautiverio, hay cosas en tu vida que se detienen. ¡Aleluya! Estoy expresando que cautiverio en esta condición no es solamente el estado de estar encarcelado. Porque a donde él lo estaba diciendo, la gente me estaba detrás de una reja. Pero estaba diciendo que algunos habían caído en cautiverio. ¡Dios mío, agárrate! ¿Por qué él en los versos adelante habla sobre adorar a Dios? ¿Por qué él habla en los versos adelante de que los justos se alegrarán? Por favor, alguien tiene que tomar, vaya conmigo, vaya conmigo. Porque él habla más adelante sobre que aquellos que buscan a Dios, Dios los prosperará. Porque él dice en ese mismo verso, que lo que él saca de la y del cautiverio, serán prosperados. Lo que estoy diciendo es que la primera condición de cautiverio que el enemigo hace en la gente es callarle la boca. Porque él sabe que lo único que puede hacer que sus espíritus no se acerquen a ti es la adoración. Cuando tú adoras, la atmósfera cambia. Cuando tú adoras, entra una atmósfera de santidad, de manifestación, de gloria, de fe. Cuando tú adoras, hay algo que comienza a suceder. La tristeza se va. Entra un tiempo de gozo, de plenitud, de gloria. Cuando tú adoras, cuando tú adoras, pero la segunda cosa es que cuando tú entras en el cautiverio, el enemigo te detiene. No tiene que ver con que sea líder, no tiene que ver con que sea sacerdote, no tiene que ver con que sea alcángel o profeta o evangelista o superalcángel. Lo que yo descubrí es que todo el que está bajo cautiverio, el enemigo lo tiene detenido en todo lo que tiene que ver con la provocación de la gloria de Dios. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que cuando Dios te saca de cautiverio, tú adoras a Dios con libertad. Cuando Dios te saca de cautiverio, a ti nada te detiene. No te importa si el vestido, si el vestido se va a sudar. No te importa si el pelo, si el pelo se va a sudar. Tú dices, yo no sé, el que me dio el pelo cuando yo nací me lo puede dar para yo limpiarlo de nuevo. Yo quiero ver si hay alguien que está diciendo, a mí no me van a cautivar en la adoración. Yo soy el que voy a adorar al Rey de Reyes. Voy a adorar a Dios como sea. Lo voy a adorar, David dice, adóralo con los pies, adóralo con las manos, adóralo con la cabeza, adóralo danzando, adóralo glorificando. A todos los que respiren, adore a Jehová. La adoración rompe yudo, la adoración rompe muro. Hay alguien que puede adorar a Dios aquí hoy. Pero el otro aspecto que tienen que conocer del cautiverio es que el cautiverio inhibe la palabra de sanidad sobre la tierra. El enemigo quería que ellos se mantuvieran en cautiverio, pero ellos querían que ellos estuvieran encerrados. Yo no sé si te han dado palabras y no las recibieron. Hoy, hoy es el día donde tú te vas a despedir de esa enfermedad. Hoy es el día donde tú te vas a despedir de ese dolor. Por favor, yo voy a hablarle a alguien. Tú te vas a despedir de ese problema. Hoy es el día donde el diablo te suelta, suelta a tus hijos, suelta a tu familia. Hoy es el día donde Dios lo hace. Hoy es el día, hoy es el día donde tú declaras la palabra sobre tu casa, sobre tus hijos. Hoy es el tiempo, el tiempo profético donde Dios te saca. Dios te saca del cautiverio. Dios te saca de esa cárcel. Esa cárcel te suelta. Dije que esa cárcel te suelta. No estará más en esa cárcel. Esa cárcel no será tu lugar. Esa cárcel no será tu lugar. Yo vine a hablar con alguien que Dios le dice, te saco, te saco de la cárcel. Yo vine a hablar con alguien que Dios le dice, te saco de ahí, te saco de ahí, te saco de ahí. Te saco de ahí, te saco. Yo vine a hablar con alguien que Dios le está diciendo, te saco, te saco de ese lugar. Ese lugar no te pertenece, no te pertenece. Tú eres, tú fuiste llamado para este tiempo Tú fuiste llamado para este tiempo Cuando Dios te llama para este tiempo Dios te está diciendo Nada te puede detener Si yo te llamé Si yo... ¿Sabes por qué te llamé? Porque hace un rato le dijiste a Dios ¿Cuándo tú me vas a sacar a mí? Hoy es el día Como le dijiste a Dios que te saque Fuego de Dios sobre ella Libre en el nombre de Jesús Declaro libertad sobre tu vida Alguien aplauda a Dios hoy Declaro libertad sobre tu vida hoy Declaro libertad sobre tu vida hoy Oh Dios mío Declaro libertad Francisco Francisco corre Francisco corre Es el día Donde Dios te saca Ven acá mujer Corre Lo que Dios ha hecho contigo es muy especial El ministerio El ministerio en estos últimos dos años Te ha desgastado Pero comienza una etapa nueva En tu vida A partir de hoy Lo que le había dicho a tu esposo Queda cancelado hoy Donde está tu esposo Donde está el esposo de esta mujer Tómese de la mano La batalla que haya estado enfrentando Las guerras que haya estado viviendo Pero está consciente que no puede renunciar a tu llamado Por encima de todo Pero hoy profetizo en el nombre de Jesús Que viene un tiempo nuevo Viene un tiempo fresco sobre ustedes Viene un tiempo diferente Se terminan las lágrimas De lo que tengo Le doy Toma Fuego de Dios Sobre ellos Al llegador y a Dios Por favor Mujer Hombre de Dios Está llamando esto La bababash Prepárate Porque lo que estás pidiendo No tengo que ponerte la mano Ya está de acuerdo Entraste en el espíritu Tómalo Mujer de Dios La bendición comienza Fuego de Dios Sobre ellos Alguien aplauda al Rey de Reyes Por favor Alguien aplauda al Rey de Reyes La bababash Lo que Dios va a hacer con ese hombre Y esa mujer Ustedes se van a asustar Dios comienza Hay personas que Dios dice Yo te saco Yo te saco de esa condición Levanta tu mano Corre Levanta Alza tu mano Álzala Álzala Corre Escúchame Va a predicar Pero va a predicar en otro nivel Va a entrar en un nivel de administración Que nunca antes ha llegado Se abre Se abre El apetito De la pasión Por el espíritu de Dios La pasión Por la gloria de Dios Va a sentir algo diferente Va a sentir algo extraordinario El poder de Dios El poder de Dios Va a entrar en tu casa Va a entrar en tu habitación Prepárate que Dios Prepárate que Dios te va a visitar esta noche La primera visita es el toque de Dios Va a sentir fuego 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 en tu cuerpo Fuego en tu vida Lo que estaba desactivado Se activa La gloria que no estaba Entra en el nombre de Jesús Alza tu mano Alza tu mano Alza tu mano Por favor Alza tu mano Donde quieras que estés Yo vine a hablar con gente Que estén aquí Yo no vine a perder tiempo contigo No, 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 no Gente que tengan todo activado Todo activado Todo activado Alza tu mano arriba Corre, corre mujer Corre, corre La respuesta llegó Le dijiste esta mañana Adiós A las 8 y 35 minutos Cierto Le dijiste Padre ¿Cuándo tú me vas a responder? Pero no obstante a eso Escribiste en una libreta Todas esas dificultades Tal vez pensaste Que era una locura Porque lo hiciste sola Pero Dios te estaba admirando Y Dios te dice Todos los que escribiste La respuesta está Tómalo Fuego de Dios sobre ellos Fuego Alguien adore a Dios por favor Alguien adore a Dios hoy Hay milagros que van a salir Hay milagros que se van a manifestar En tu vida Los que tú nunca habías visto Vienen Los que nunca habías experimentado Vienen Hay personas que van a recibir El milagro ahora El milagro lo reciben ahora Oh Dios mío Rompo toda barrera Toda barrera Se rompe Toda barrera Al que está a tu lado Dile, dile Se rompe Se rompe la barrera Que tú levantas Se rompe Se rompe Se rompe Barreras de enfermedad Se van a romper ahora Barrera de enfermedad De crisis Barrera de dificultades Se rompe En el nombre de Jesús Se rompe toda barrera Prepárate Hay personas que van a vomitar Las enfermedades Van a vomitarlo Recuerdos Oh hechicería Brujería Se van Van a salir por la boca Sin hacerle daño a ese cuerpo Prepárate Que algunos Algunos van a sentir fuego Fuego del Espíritu Santo Va a caer En tu cuerpo Va a caer en tu vida Todo tipo de enfermedad Hoy es el día Donde Dios te saca De toda represalia No te asustes Si el que está al lado tuyo Se cae No te asustes Necesito tres o cuatro hombres Todos los que se caigan allá atrás Que los carguen aquí Porque muchas personas No podrán caminar Antes de llegar aquí al frente Van a caer bajo el fuego Del Espíritu Santo Deja tu mano arriba La gloria de Dios Fluirá sobre ti Hoy es el día Donde Dios te dice Yo te saco del cautiverio Yo te saco de ese cautiverio Yo te saco de ese cautiverio Te saco de ese cautiverio Te saco de ese cautiverio Va a sentir fuego En el lugar afectado Va a sentir unción Allí donde está la enfermedad Allí donde está el dolor Experimentará una unción muy fuerte Va a sentir como que te pusieron inyección Hay otros que van a caer Bajo la unción A veces una señal del milagro Hay otros Hay otros que van a sentir Como si le pusieron la mano Pero no es que te van a poner la mano Es que Dios te va a tocar Hay alguien Hay alguien Que va a sentir Como si le pusieron una inyección Pero hay otros Que va a sentir Como si le pusieron un dedo Hay otros Que sentirá Como si es agua Que le cae un rocío encima Pero es que el fuego de Dios Va a soplar sobre ti Se va a despertar Una unción que no estaba Se va a despertar Una gloria que no estaba El milagro va a suceder Dije el milagro va a suceder Es el momento Prepárate No importa quien esté cerca de ti Quítate si no tienes fe Si tu ves que no está lista O no está listo Muévete de ahí Es el momento profético Oh por favor Hay gente Hay gente que nunca Podrán cruzar Del nivel que están Porque ellos están atentos De quien está cerca Tú eres el que debe hacer La diferencia Porque Dios es contigo Que va a tratar Cuando de la palabra No importa la enfermedad Que esté en tu cuerpo En el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús Te doy gloria y honra Gracias Señor Le ordeno ahora Todo tipo de enfermedad En el nombre de Jesús Dios mío ahí está Ahí está Va a sentir el fuego de Dios En el nombre de Jesús Personas que tienen problemas En el páncreas Veo el páncreas Dios mío El páncreas El páncreas El páncreas El páncreas Está siendo sano Dios está sanando el páncreas Hay alguien que Dios Le está sanando ahora mismo Las piernas Las piernas Están siendo sanas Dios mío El tobillo Está siendo sano Tobillo derecho Tobillo izquierdo Está siendo sano Está siendo sano Mira 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 Dios está sanando Dios está sanando Se va la enfermedad Se ve el dolor Se ve el dolor Se ve el dolor Esa mujer Dios Está sanando Esa mujer Dios Está sanando Se va El oído izquierdo Se sana La vía urinaria Se sana La vía urinaria Riñón derecho Riñón izquierdo El sin riñón Está siendo sano Dios está sanando el riñón 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 Hay alguien que Dios está sanando del estómago, la vía digestiva Dios le está sanando, hombre de Dios recibe el milagro, tómalo, tómalo, y está sanando tu riñón, y está sanando su estómago, y está sanando el colon, el colon de una persona está siendo sano, el colon de una persona está siendo sano, y está sanando el colon, y está sanando el colon, ahora en el nombre de Jesús se va toda enfermedad, se va todo dolor, hay alguien que Dios está liberando, se va todo demonio, todo espíritu sale por la boca, te va el deseo de vomitar fuera, en el nombre de Jesús, fuera, en el nombre de Jesús, fuera, en el nombre de Jesús hay alguien, hay alguien, hay alguien, hay alguien que está siendo sano, hay alguien que está siendo restaurado, hay alguien que está siendo tocado, en el nombre de Cristo se va toda enfermedad, está sano, sano, tu familia está sana, tu vida está sana, oh Dios mío se destapó, oh, se destapó un oído, el oído se destapó, oído izquierdo se destapó, ahora mismo escuché que se destapó un oído, el oído derecho también se destapa, todo el problema en los huesos, en la coyuntura, está hecho, está hecho, ole, amaba, shetaraba, está hecho, sana, sana, en el nombre de Jesús, sana, sana, por el poder de la palabra, agárrala, 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 aleluya, por el poder de la palabra, está sana, hay una pastora, hay una pastora que está aquí, es una pastora, Dios la está sanando ahora, esta mujer no vino, dije, a ver, esta mujer vino a provocar un milagro, estoy viendo la sanidad sobre ella ahora mismo, es una pastora, Dios mío, hay una mujer que es intercesora, que tiene un problema muy serio en la espalda, en la columna vertebral, en el L2, ahora mismo veo el espíritu de Dios que le está sanando, ahí atrás, está por ahí atrás, está por ahí atrás, está por ahí atrás, Dios le está sanando del L2, Dios le está sanando del L2, la columna, oh, aleluya, gloria a Dios, se fue toda infección, Dios te saca del cautiverio, todo, 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 toda hechicería afuera, toda brujería afuera, en el nombre de Jesús, fuera toda brujería, toda hechicería, tráiganla, si cayó, tráiganla, toda brujería, toda hechicería, fuera, todo demonio de enfermedad que han lanzado sobre tu familia, sobre tu casa, sale fuera, sale fuera, 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 fuera en el nombre de Jesús, Dios lo hace, Dios lo hace, Dios lo hace, hay un joven, hay un joven que Dios le está sanando ahora mismo del cuello, el cuello está siendo sano, el cuello está siendo sano, Dios mío, el cuello, especialmente el lado derecho, yo puedo ver el Espíritu de Dios sanando el cuello en el lado derecho, se va toda enfermedad, se va todo dolor, Dios lo está haciendo con alguien, oh, gracias, Espíritu Santo, gracias, la vista, Dios está sanando de la vista, del oído, Dios mío, alguien glorifica al Rey de Reyes, está hecho del oído, el oído, todo el cuerpo, el corazón, el páncreas, cada área de tu cuerpo, el cáncer se está secando, se seca el cáncer, se seca el cáncer, todo problema en el seno izquierdo se va, todo problema en el seno izquierdo se va, esa pelota se fue, se van los fibromas, se van los quíster, se van los tumores, se van en el seno derecho, Dios mío, Dios lo está haciendo ahora, hay una mujer que Dios le está quemando, Dios le está quemando, quemando esa enfermedad, quemando del puntiloma humano se va en el nombre de Jesús. Ahora va, va, va Cristo vive Está hecho Está hecho Hija Está hecho Está hecho Wow Niños que no tenían puente Ahora mismo Dios le está poniendo puente Niños que no tenían puente Dios le está poniendo puente A niños, niños, revisa a tu niño Dios mío, toda persona que ha sentido El milagro sobre su cuerpo, levante su mano El único avergonzado es Satanás Aquí, todo el que ha sentido El milagro sobre su cuerpo Revisa tu cuerpo, se fue el tumor Se fue el fibroma, ah, te voy a decir algo Piedras en la vesícula Salen ahora Piedras en los riñones salen Se van las piedras en la vesícula Se va Aleluya Carmen Carmen Es una señora Carmen Es una Mírala Mírala aquí Wow Muchacha Cuanta fe tuviste Ellos no saben lo que tú dijiste ayer Tú dijiste ayer Probaste a Dios Le dijiste Yo quiero que tú me hables públicamente Y Dios te respondió Escribiste en el baño de tu casa Agárrala ahí que no quiero que se calla todavía Escribiste en el baño de tu casa Todo tu proceso Porque a veces cuando no sabes qué hacer Lo que haces es que lo escribe Para no hablar Te quedas callada Le dijiste al padre En una mata que hay Abrazaste la mata La abrazaste con el brazo derecho Te digo esto para que sepa Que Dios te vio La abrazaste con el brazo derecho Y con el otro brazo levantaste al cielo Y dijiste ¿Cuándo es? Hoy Dios te dice Esa prueba queda cancelada Ese problema La respuesta ya llegó Alguien aplauda al Rey de Reyes por favor Alguien aplauda al Rey de Reyes por favor Con todo el que ha sentido sanidad Levanta su mano Todo el que ha sentido sanidad sobre su cuerpo Dos, tres Pase corriendo aquí Todo el que sintió sanidad sobre su cuerpo Todo el que sintió sanidad sobre su cuerpo Pase corriendo Levante su mano Levante su mano Levante su mano Pase aquí Los que recibieron la sanidad Alza su mano Alza su mano Venga corriendo Venga corriendo Venga corriendo Alguien aplauda Alguien aplauda Alguien aplauda Alguien aplauda no se avergüencen, no se avergüencen no se avergüencen el único que está avergonzado aquí es Satanás es Satanás, alguien aplauda a Dios ¿quién más recibió salida? ¿quién más? wow, ¿está hecho? ¿está hecho? ¿qué tenía? yo sentía problemas en el tiempo en el espíritu, en el estómago y cuando se estaba diciendo de la sanidad yo hace mi mano y empecé a y empecé a juntar empecé a juntar a juntar hacia el aire y sentía nada y se fue el dolor levanta su mano Espíritu Santo nunca más toca llega por completo alguien aplauda a Jesús ¿qué tenía? ¿qué tenía? ¿las rodillas? ¿cuál rodilla? las dos le dolía y ya no le duele ya puede puede caminen caminen mire ya puede correr puede correr ¡corra! ya no le duele padre en el nombre de Jesús tú la sanaste tú la sanaste de la rodilla ahora que ella pierda peso declaro 100 libras menos en los próximos 90 días sin tener que hacer dieta en el nombre de Jesús alguien aplauda al Señor por favor alguien aplauda al Señor oh gloria a Dios gloria a Dios ¿qué pasó? ¿qué tenía? yo tenía problemas de marices y cuando dijo usted el mar y mar y pase yo pase pero ahorita que estaba yo cuando tenía yo la sabana encima la sentí helada yo venía por ese milagro pero pedí mucho a Dios ¿usted tenía mucho tiempo sufriendo de eso? como seis meses ¿con ese problema? sí ¿y qué pasó? sentí la sabana fría fría yo sentí el suelo ¿ya revisó? no molestan ¿no están ahí? ya ¿dónde está la policía? me dan dolores me dan dolores desde noches desde noches con dos ya alguien debe aplaudir a Dios por favor alguien debe aplaudir a Dios está hecho está hecho está hecho alguien alguien glorifica a Dios ¿qué pasó? ¿qué pasó? sufro de nervioso y el día yo mi homo se me fue cuando dijo que alguien estaba sonando yo sentí el calor del Señor que me estaba quemando los mihomas no están ahí alguien tiene que aplaudir aplaudir a Dios ¿qué tiempo tenías con eso en mi homo? ya tiene como seis meses como seis meses con eso en mi homo tuve dos meses tirada con mucha hemorragia y no le dije nada a mi esposo la primera vez dije yo porque había hecho fuerza pero yo fui con el médico y me dijo que eso no era normal que podía tener mi homazo pero como yo le escribo a mi padre que él me sana yo confío en él está hecho alguien debe aplaudir de todo corazón está hecho está hecho wow alguien aplauda a Jesús ¿qué pasó? ella no puede hablar alguien aplauda a Jesús ok ok déjela ahí déjela ahí ¿qué sentiste? el Señor es lo de mí quiero que me quites todo esto que tengo me quiero paralizar todo mi espíritu cuando me muere mi piel respiro lo sentí ¿sentiste la unción de Dios? la gloria de Dios cayó sobre ti hoy alguien se atreve a orar hoy levantar su mano el Dios del cielo Él quita todo a todos los abatidos y los desamparados Él lo hace usted y yo no pero Él sí Él tiene el poder para hacerlo escúchame lo que Dios hace lo hace completo ¿alguien puede adorar a Dios? dígalo aleluya canta rey de rey aleluya otra vez aleluya 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 wow ¿qué tenía? mi cuello tenía como seis meses que me que me golpeé y sentí que las venas sentí que se me sumieron y la hora que administraron sentí que ya no tengo el dolor ¿alguien aplauda de verdad el Señor? en el tiempo de la administración se fue el problema y no está el dolor gloria a Dios aleluya presame tu cuello estar sano ¿alguien aplauda de su nombre? hoy hoy es el día donde Dios te da la palabra para sacarte del cautiverio ahora hay una decisión y una acción la decisión es seguir a Dios todos los días de tu vida y la acción es renunciar al cautiverio escúchame no es suficiente que te den la palabra si tú no la aceptas segundo no es suficiente que te den la palabra si tú no caminas prueba ella hoy usted va a ir a su casa pero Dios va a sacar del cautiverio a sus hijos voy a hablar con gente que tome esta palabra Dios va a sacar tus hijos Dios va a sacar tu esposa Dios va a sacar tu esposo Dios va a sacar tu familia Dios va a sacar tu familia Dios va a sacar tu descendencia Dios va a sacar tu barrio Dios va a sacar tu amigo al que te hace el cautiverio dile ¡FUERA! cuando Dios te saca del cautiverio hay cinco cosas con la evidencia por favor quédate ahí esa palabra es bien corte para alguien uno lo primero que evidencia el cautiverio apóstol que Dios lo sacó del cautiverio es la libertad por eso es que hay personas por favor escúchame cuidadosamente por eso es que hay personas que son cristianos pero todavía están cautivos cautivos pastores cautivos pastoras cautivos porque el cautiverio es simplemente cuando usted es parte de la detención del fluir de Dios líderes cautivos mujeres cautivas hombres cautivos hoy en el nombre de Jesús he venido a decretar a establecer a llamar llamo por nombre que a partir de hoy no habrá cautiverio en tu casa no habrá cautiverio no por favor alguien viene a tomar esta palabra no habrá cautiverio aunque está cerca tuyo dile suelta el cautiverio dile suelta el cautiverio dos la otra cosa que evidencia la salida del cautiverio es el gozo es la Biblia que dice que el gozo es nuestra fortaleza si usted ve que alguien en medio de una gloria no se goza está cautivo porque la cautividad no deja que tu disfrutes la cautividad no deja que tu te goces la cautividad te tiene amarrado pero hoy yo vine a decir a ellos suelte esa ligadura suéltala hay alguien que Dios le suelta el cautiverio por favor alguien que esté cerca tuyo sacúdele y le sal del caud el gozo la segunda la tercera cosa que evidencia la salida del cautiverio todavía más poderoso es que solamente los que están fuera quieren sacar a los que están dentro por eso es que cuando Dios te saca del cautiverio tú quieres contagiar al otro recibe pero cuando tú estás dentro del cautiverio a ti te da lo mismo nada yo descubrí nunca darle una palabra a alguien que no quiere salir del cautiverio y yo creo que hay gente que dijeron ya yo no estoy cautivo yo adoro a Dios de toda manera por favor alguien dice ven aquí yo no soy cautiva hay mujeres hay hombres que están diciendo yo adoro a Dios ahora en todo tiempo yo adoro en la noche en la tarde en el día en la mañana por favor alguien está listo aquí hoy usted no se da cuenta que cuando se le mete el gozo usted usted quiere que el otro reciba eso es porque usted está afuera cuando usted está afuera del cautiverio hay evidencias cuatro evidencias evidencias en el ser en el cuerpo por eso es que cuando usted está afuera del cautiverio usted usted no se da cuenta cuando sale una adoración de su boca usted no ha estado en la calle y de repente usted está hablando le dice oh y que fue es que ya salito pero hay gente que hay que sacarle la adoración hay gente que mira mira te voy a decir algo y yo te voy a pagar para que adoré lo cuanto quiere que te pague yo te pago pero hay otro que dice no me pagues yo adoro a Dios como quieras yo adoro a Dios sin hambre yo adoro a Dios como sea hay alguien que está diciendo no soy cautivo gente que exaltan que brindan que adoran que exaltan a Dios de todo corazón al que nace el que es tuyo dile sal fuera suelta del cautivo tú sabes algo que yo entendí por eso es que el pentecostés fue tan poderoso porque el pentecostés sacó a la gente del cautiverio saluda al que está a tu lado dile suelta el cautiverio suelta la enfermedad suelta el dolor suelta la aflicción suelta tu limitación suelta tu situación hay alguien que Dios le está diciendo suelta el cautiverio tómalo de la mano y si no puede correr dile corre hoy es el día de tu libertad tómalo de la mano dile corre corre hombre de Dios corre mujer de Dios corre muchacho corre el cautiverio no te va a detener lo peor en la vida es tratar de sacar del cautiverio alguien que está cómodo hay personas que merecen que se mueran hay gente que muerto nos quitan problemas porque ellos no quieren usted lo aconseja y ellos siguen igual ellos quieren seguir con su misma condición pero hay algunos que dicen no, no, no sácame sácame yo no quiero quedarme ahí donde están los que están diciendo yo no me quedo ahí donde están donde están donde están donde están yo estoy cerrando por favor lo peor es tratar de sacar en la carretera de mi país iba, venía de una cruzada y un muchacho tuvo un accidente por eso es que yo sé que cuando Dios te va a dar un milagro Dios va a hacer algo contigo y te va a sacar del cautiverio hay un momento que es un proceso Dios lo comienza hoy y dura hasta cuatro cinco días por favor yo vine a hablarle a alguien no, no yo vine a hablarle a alguien no, no yo vine a hablarle a alguien que está fuera del cautiverio ¿quién está fuera? ¡Nuria! 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 y el hombre tuvo un accidente con un hierro se le quitó esta tapa de aquí los cabellos se le fueron para atrás ¡Wow! el doctor los doctores que están ahí que lo van a subir en la ambulancia cuando el camarógrafo anda conmigo me dice Apóstol fue un accidente que hubo que lo van a subir y yo venlo espérense ustedes tienen que estar loco o lleno de Dios ¿alguien está lleno de Dios aquí hoy? ¡Bájenlo! Padre hay gente que oye la palabra y se quedan inanimados como si nada está pasando saca el dedo profético dile ¡Va para afuera! ¡Dile! ¡Au! ¡Va para afuera! ¡Profeta! ¡Ah! ¡Va para afuera! 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 en la carretera y me detengo a echar combustible y los que están echando combustible dicen, usted no fue el pastor que oró por el muchacho ¡Tanto! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Venga a ver! El muchacho que usted oró mírelo allá ¡Aleluya! Cuando el muchacho me vio, vino corriendo y me dio un abrazo y le digo, ¿qué pasó? y él me dijo, yo escuché cuando usted dijo, espíritu, ven a él y de repente, algo se metió dentro de mí por favor, alguien está aquí hoy lo que estoy diciendo es que ya se se había muerto yo vine a declarar que si la muerte llegó a tu casa la despido despido la muerte despido la crisis despido la sequía cuerpo de gloria y de manifestación ¡Alguien grita! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!